Bueno, voy a grabar, este es el primer vídeo que hago del té que llevo de España de vacaciones y bueno, estoy tomando un té de fruta de la pasión o como lo quieran llamar, como se llame allí aquí se llama chinola, un té de chinola, que tiene mucha vitamina C, con miel porque noto la garganta como algo tomada, entonces pues al noche me hice otro té de jugo de chinola caliento agua, abro la chinola, saco todas las semillas, pongo canela también, en rama y el agua cuando estáis viendo lo he hecho en la tetera con las semillas y la canela y la miel lo dejo ahí reposar un poco y me lo dejo, y eso tiene pues, te digo, o sea, para lo que es la garganta con la miel, la vitamina C, pues ayuda ¿Qué me he encontrado cuando he llegado al batey? después de un mes, un mes y medio casi, pues jueves, cuando pasó la tormenta Isaac, ha habido un deslizamiento de tierra, o sea, ahí atrás de la casa yo ya me lo habían dicho por teléfono, pero creía que era pequeño, que va, es un deslizamiento hecho y derecho, o sea, como tienen que ser los deslizamientos, nada de un chichino bueno, se ha ido un buen trozo, sobre todo bastante profundo, y eso, y la tierra se ha ido deslizando hasta casi el arroyo, o sea, que eso significa que había mucha agua subterránea me he dado cuenta que hay como una piedra, parece una piedra, ¿no? y luego le metes el dedo y es barro, o sea, es una piedra ya putrefacta, ¿no? ¿Qué pasa? que la capa orgánica, negra, está debajo, y ahora toda la capa del deslizamiento está arriba, que es una tierra amarilla os lo voy a mostrar para que veáis como la mitad de una zona, de donde tenía la chinola yo ahí sembrado pues se me fue todo el cable con la chinola, tapó todas las, o sea, un poquito heavy, ¿no? pero bueno, por lo menos no me ha afectado los puntos claves, que son la huerta, otro futuro huerto que yo tenía pensado hacer, ahí atrás de la casa también, eso no me lo ha afectado, ¿no? y... ¿y qué más ha sucedido? bueno, pues hubo otro deslizamiento en la carretera pero este, pues bueno, lo pudieron quitar, ¿no? con picos y pala, pues lo han quitado para que yo pueda pasar ahora y ya está, bueno, ya se puede pasar, ¿no? ya se puede transitar cosa curiosa también, que a los 10 días de irnos nosotros, pues los gatos desaparecen se fueron, la gata, con todos sus gatitos que tenía, con otro gato que trajimos en toda la capital desaparecieron, se fueron de la casa, se lo llevaron a... se lo llevó la gata a otra cínica más para allá o sea, algo extraño, ¿no? que la gata que siempre que nació aquí, que se ha criado aquí pues de repente se vaya de la casa, o sea, se vaya de la zona, ¿no? pero ya esta mañana la he visto por aquí, la he acariciado, ya he hablado con ella y ha traído los gatos y los tiene ya allí, en el depósito, con lo cual, pues bueno la pobre luna le ha entrado, no sé qué cosa, en la punta del rabo que parece como cangrena, se la ha cangrenado se ve hasta el huesecillo, ¿no? se lo está mordiendo y joder eso sí que me preocupa más porque la cangrena, pues va subiendo, va subiendo, ¿no? entonces le he hecho un tratamiento como se hizo en la primera y en la segunda guerra mundial el agua oxigenada si voy a un veterinario me voy a dar una crema, no sé qué, no sé cuánto que voy a tener... no, agua oxigenada yo con el agua oxigenada le quité también la cangrena del rabo a la gata ya se le secó el trozo y se le cayó el rabo, ¿no? pero a nadie le estuve echando agua oxigenada y eso, bueno, el agua oxigenada sabemos lo beneficiosa que es, ¿no? y le estoy... y he comenzado ahora el tratamiento y lo seguiré dando durante... hasta que vea que eso ya se le está secando o algo, no sé yo sembré una cantidad de chía grande o sea, potente, ¿no? para poder por lo menos sacar pues un saco de chía, ¿no? de semilla que pasa que en un saco de chía ya es pues cuando la sembramos a los dos días, tres días, cayó, vino mucho agua y lo que hizo fue que apelotonó la tierra, o sea, la puso dura y ¿qué causó con todo eso? pues que no pudieron germinar con lo cual, de un montón que tengo yo, o que había sembrado yo, de chía de un montón de chía resulta que... que me queda nada, un chí, un poquito sacaré semilla de ella, ¿no? o sea, sacaremos semillas pero va a ser para volver otra vez a sembrar esas semillas, no para la venta yo tenía pensado este año sacar, por lo menos, parte del beneficio o sea, no parte, sino destacar a la chía por lo tanto yo tenía pensado que todo lo que yo le he invertido allá arriba de horas y días de gente de trabajo, casi un mes que fue un dinero pues yo tenía pensado que con la chía el maíz va bien, eso afortunadamente con lo cual tendré dentro de dos meses, así podré, si no viene un huracán que es el único peligro que tiene, que el huracán me tumbe todo el maíz pero si Dios quiere que no venga nada de eso, pues en dos meses, en noviembre, estoy ya cosechando el maíz que es para mi pollo, ¿no? y me ahorra, pues eso tener que comprar maíz que está caro y quiero sembrar maíz azul, a ver si consigo semillas de maíz azul y sembrar maíz azul ya pero para comer nosotros en fin yo no sé por qué pero en cuanto uno falta es increíble, hasta las plantas oye, esas plantas que no las habéis preparado antes de irme yo estaban maravillosas me falta alegría yo las veo y están como mustias y muchas, muchas cosas de por aquí están como mustias inclusive los animales, ya veis como los gatos se fueron, ¿no? ahora ya vuelven otra vez pero, coño, o sea tanto no necesitamos unos a los otros, ¿no? y bueno, pues así estamos vamos a ver qué hacemos con el deslizamiento ese que vamos a hacer en ese trozo de la finca o sea, de la tierra yo estoy pensando en poner bambú ahí porque como hay mucha agua subterránea ahí el bambú ayuda a que, bueno, cuando haya una cantidad pues vaya chupando y así pues siempre vaya manteniendo un cierto control y también se habrá otro tipo de árboles a ver si puedo llegar a traer árboles frutales una mezcla, ¿no? y dejar esa zona de árboles y bambú y ya y no joder mucho más que eso por lo menos aguanta y agarra la tierra porque es que esa es una tierra que que tiene mucho agua y hay mucho deslizamiento hay mucha vena esta es una zona acuífera muy importante del país todas estas venas pues van a los arroyos, a los ríos o sea que pues nada amor, paz y luz y os seguiré contando las aventuras del bate entonces y y y y y y